Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Desde el Partido Popular consideramos que ya ha llegado el momento de hacer una apuesta clara y decidida por el transporte público urbano en Palma. Ya está bien de tanto maquillaje, tanta propaganda por parte del alcalde Ila y de su equipo de gobierno anunciando una gran revolución de la EMT con aumento de frecuencias y mejora en el servicio cuando lo único que ha recibido el ciudadano es una revolución caótica de su vida sobre todo aquel que hasta ahora era un usuario habitual de las líneas de la EMT y todo ello con un incremento más que notable del 33% en el precio del billete sencillo y también un aumento de los bonos de 10 viajes. La gran apuesta del Pacto de Izquierdas de Corte para el transporte público ha pasado por desdoblar líneas obligando a hacer transbordos innecesarios en rutas de gran afluencia de pasajeros tanto para residenciales como visitantes como eran las líneas 3 y las líneas 15. En concreto la línea 15 conectaba toda la playa de Palma de un extremo al otro y ahora ha desaparecido desdoblándose en dos. Este hecho, además de encarecer el transporte para los residentes que viajen sin tarjeta ciudadana y para todos los turistas, fuerza a hacer transbordos innecesarios que alargan los tiempos de los trayectos y complican mucho el transporte público para las personas mayores, para las familias con niños, para las personas con movilidad reducida y con déficit visual o auditivo. La línea 2, circular del centro histórico, ha sufrido una reducción importante en su recorrido. El resultado de esta revolución ha sido la desconexión de la barriada de Esfortí con el centro de Palma. Los cambios en la línea 5 ocasionan problemas a los vecinos de Sonormadans y Setaulera y también la línea 31, que hasta ahora era muy utilizada por jóvenes estudiantes de San Jordi y la playa de Palma, ya no tiene la parada frente al Instituto de la Ribera. Podríamos enamorar una por una todas las modificaciones que han afectado de forma negativa a los usuarios habituales de la EMT, ya que han visto alterada su forma de ir a clase, su forma de ir a tal trabajo, de hacer sus compras o de paseo. Esta revolución solo tendrá un buen resultado para el aparato propagandístico del equipo de gobierno del alcalde ILA. En primer lugar, porque les supondrá un incremento en la recaudación. Y en segundo lugar, porque supondrá un incremento ficticio del número de usuarios, ya que, obligando a hacer transbordos, un mismo usuario cuenta por dos. Ante esta situación de caos, el Partido Popular propondrá dos iniciativas en el próximo pleno, de día 27 de febrero, encaminadas a recuperar aquellos recorridos que han sufrido los cambios que más han perjudicado a los vecinos, y una segunda apuesta clara por una movilidad más sostenible en todo el término municipal. La primera iniciativa contempla la recuperación de la línea 15 que une la Plaza de la Reina con el Balneario 1 del Aranal, la recuperación del recorrido y paradas para el Esfortí de la línea 2, la recuperación del recorrido y las paradas de la línea 5 hasta Sataulera y de la línea 31 que pase y pare por delante del Instituto de la Ribera. Y la recuperación de la línea 3 completa desde el Pondinca hasta Illetas. La segunda iniciativa aporta una mejora sustancial para incentivar el uso del transporte público urbano tanto para los visitantes como para los residentes. Vamos a proponer que con un billete de la MT el usuario pueda acceder a cualquier línea de la MT tantas veces como quiera durante dos horas. Es decir, con esto incrementaremos el valor de un billete haciendo que no solo sirva para un viaje sino que tenga una validez de dos horas para todos los trayectos que debe hacer un usuario durante todo este tiempo. De esta manera nosotros lo que pretendemos es que el autobús se convierta en la forma habitual de movilidad para hacer las compras, para hacer los recados de cada día de muchos residentes en Palma y también la forma habitual de moverse por dentro de la ciudad para todos los que nos visitan tanto en temporada alta como en temporada baja.